Desde la madrugada del domingo hasta el domingo al mediodía, todos los equipos del señor Ricardo Arjona, esos equipos iban a ser trasladados y la policía de manera violenta impidió sin ninguna orden judicial el traslado de esos equipos, dándole tiempo al señor Simon Díaz a que el domingo al mediodía trabara un embargo contra esos equipos. Una vez trabado el embargo, el domingo pasado el mediodía, ya todo se traslada a una jurisdicción de carácter, vamos a decir, ya eso tiene que decidirlo un tribunal y en eso estamos. Ya hay un fallo pendiente para el próximo 23 de este mes. Pero lo que le antecede a esa actuación es una ilegalidad grosera. O sea, usted poner a la policía al servicio de intereses particulares. Yo tengo fotos de los oficiales actuantes que llegaron allí a la medianoche a impedir que esos equipos fueran trasladados sin ninguna orden judicial, lo cual conlleva por parte de la policía una violación, un secuestro, retención ilegal de propiedad privada, una perturbación de un derecho que las autoridades tendrán que abrir una investigación y determinar quién fue el responsable, quién dio esa orden.